Convocaremos una reunión urgente para el fin de semana. Le prometí a mi mujer y a mi hija que nos iríamos al fin de semana. Necesitamos bajar un 20%. Usted le prometió a esta gente un buen trabajo. Creía que haría cualquier cosa por esta empresa. Que lo paséis bien. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer? En efecto, ¿qué puedo hacer? ¿Poo? Christopher Robin. Estoy roto. Yo no te veo nada roto. ¿Alguna arruga? ¿Puede que sí?